Música Luna, o sea, ayer tus pies eran de este tamaño, en qué momento? Música Música Sí, por favor, mi esposo está haciendo arepas, arepas, o sea, no lo puedo creer Buenos días, buenos días mami, buenos días mi amor, buenos días, qué vamos a hacer cuando cambie la hora mañana mi princesa qué vamos a hacer, vas a marugar mucho, eso es un problema, qué vamos a hacer, qué, qué pasó, qué pasó, buenos días, buenos días, qué, qué pasó, qué pasó, qué pasó, ojitos, qué pasó, ojitos Música 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 Música